¡Suscríbete al canal! Creo que estaría bien así Vamos a intentarlo con el blindado Que es el personaje más difícil Para conseguir subir Pero la verdad que ciertamente me gustaría llegar a Ascensión 20 con él Ganar va a ser complicadísimo Pero llegar, podemos llegar Los combates 1 de vida, PV más 7 ¿Podemos llegar a alguna élite gratis? Bueno, se podría intentar por aquí Pero si sale un combate aquí se fastidia la cosa Aún así se puede intentar, ¿vale? Se puede intentar, creo que va a ser lo mejor Venga, vamos por aquí a ver Vale, matarlos a uno de un toque A todos estos bichos está bastante guay igual Flexionar Metalizar Sí, metalizar Metalizar es muy waifu Esto aquí, esto aquí Venga, a ver si tenemos un poquito de suerte Y no sale ningún enemigo aquí en los eventos ¿Me puedo llevar la trampa? ¿Hay algún comerciante de camino? No, negativo Bueno, si voy por la izquierda, pero... No quería ir por la izquierda Quiero ir por la derecha Es que tampoco quiero recibir 26 de daño, tío Bueno, da igual Vale, perfecto Vale, perfecto Tenemos élite gratis Eso está muy bien Y eliminamos una carta Qué bueno Me podía haber llevado la maldición, tío Y me la quitaba aquí Pero bueno, qué vas a ver Eh, va a quitarme un ataque Y la concha además Bien Que es el más pesado de todos Atrapasueños Atrapasueños Va a llevar el golpe doble Y aquí debería curarme o debería forjar Creo que debería forjar el metalizar, eh Es que metalizar es tan buena Vale, metalizar de mano Nice Flexionar Me podría defender Sí, me voy a defender mejor Así me defiendo de casi todo Me como uno Vale, aquí vuelvo a defenderme casi Bueno, no, mentira Cállate 14 y 10 Me defiendo de casi todo He dicho, ¿sabes? Tengo que matar a uno cuanto antes Porfa No le mato, tío Así me como 16 de daño Qué rotos están estos bichos en el early game, eh Vale, ahora una carta de defensa, por favor Y así me defiendo de casi todo Vale, gracias Qué mala suerte, ¿no? Es que están muy rotos Estos bichos Uff Para la defensa Están un poquito rotos Un poquito nomás Vale, bueno Y al de sangre Para curarnos Está muy bien Parca Me tengo que llevar Parca Así o sí Eh, voy a por otro élite ¿Me la juego contra otro élite? Venga Tenemos esto, eh De hecho, puedo ser metalizar Y... ¿Puedo ir a por el asaco? ¿O me curo cuatro? No, voy a por el asaco, tío Voy a aplicar esto para la siguiente, yo creo Mejor Que es cuando me mete el vulnerable Y con el vulnerable puede matarme De hecho, me quedo a uno de vida ¿Le puedo matar el siguiente turno? Si no le mato el siguiente turno He perdido la partida He perdido la partida Maravilloso videojuego, tío Maravilloso videojuego Bueno Eh, los obeliscos me han reventado, tío Es lo que hay con el blindado Vamos a volver a intentar, ¿vale? Creo que no hemos jugado mal Hemos rushado dos élites Y el tercero casi lo hacemos también Con un mazo bastante normalillo Aunque teníamos metalizar mejorada O sea Pero... Puff Blindado Ya sabéis mi opinión de este personaje Eh... Podemos ir por el centro Son dos élites Y cuatro hogueras Lo cual está muy bien Y podemos ir por este camino Que tenemos un montón de eventos Un comerciante Venga, vamos por aquí Y podría llegar un élite ¡Ah! El élite, tío Esto es una putada Porque si voy por aquí Para matar a este élite Gratis Con el... Con el buffo Perdería una hoguera Bueno, es igual, ¿no? Bah, puedo permitirme perder una hoguera A ver si tenemos suerte Onda de choque está muy bien Lo que pasa es que es muy cara, tío El problema de onda de choque Es que es muy cara Pero es muy buena, eh Voy a ver el golpe salvaje mejor ¿Me renta eliminar una carta? ¿O me espero al mercader? Es que en el mercader Puedo llevarme algo mejor No puedo llevarme nada mejor Cada vez que pierdas PB por una carta Ganas una de fuerza Esta es muy buena con el poder Con la combustión Esto hace combo con combustión Que es una delicia, tío Pero... Me voy a llevar la espada boomerang Torbellino, tío Torbellino, tío No vamos a llevarnos nada Bueno, aquí Nada, ¿no? Vamos a transformar un golpe No hagas caso Está muy bien Aquí podemos ir a por el élite A ver, tengo dos buffos todavía Por lo cual puedo llegar a este élite Creo que es mejor, ¿no? Aquí tenemos las tres hogueras Sí, voy por aquí Y voy a forjarme Espada boomerang, tío O golpe salvaje Golpe salvaje Que son 17 por 1, tío 17 por 1 es bastante Uh, escupe fuego Escupe fuego ¿Sabéis qué significa esto, no? ¿Sabéis qué más nos vamos a hacer? ¿O qué más vamos a intentar? ¿Sabéis qué más nos vamos a intentar, no? Ah, pero está un toque Lámpara Uh, la lámpara es muy buena Añade dos heridas Vamos por aquí Lo de eso Joder, cuánta energía, macho Joder Cuánta energía Toma, te he reventado Vale, 8 de daño Lo cual no está nada mal Vaya hostia, te he comido Venga ya Ah, bueno, voy a tirarle esto Para que no me pegue de tanto, eh Escamas de bronce Qué bien, las escamas de bronce Me gusta Eh, con verdaderas agallas Podría eliminarme maldiciones O sea, estados, perdón Pero tengo ya mucha defensa, ¿no? Tengo ya como demasiada defensa Una, dos, tres, cuatro, seis Cartas de defensa, tío Sangre por sangre es muy buena ¿Y en lo que era Me iba a mejorar el escupefuego? Sí Diez de daño a todos los enemigos Cuando rombo una carta de estado Ojo, eh Perfecto Pocion de ataque Otra espada de humerán Onda de hierro Verdaderas agallas No Otro que era Seguimos mejorando Vamos muy guay, tío Eso me gusta Vamos a dejar a ver el porrazo Que son tres vulnerables Son tres turnos con vulnerables En el enemigo Está guay Me habría gustado Combatir otro élite más Y que me salieran Los obeliscos, tío Bueno, yo les llamo obeliscos Escupe fuego No hagas caso Defender ¿Puedo matarle? No puedo matarle Sí, sí, puedo matarle Pero no me defiendo Bueno Me he comido mucho daño Pero bueno, está bien Uh, combustión Uh, combustión ¿Se viene el mazo, gente? ¿Se viene el mazo? Me falta ruptura Y ya está Vamos full defensa Una parca Hay combustión Es bastante arriesgada Es una carta súper arriesgada, tío Es una carta súper arriesgada La combustión Y combustión Me reduce el coste De sangre por sangre ¿Ves? Ya cuesta cero Eso está guay Dios, voy a comer bastante daño El daño que ha recibido Ahí el tío Sangre por sangre Sangre por Noxus No voy a atacarle Este mazo a mí me gusta Es muy divertido Así que es súper arriesgado Súper, súper, súper arriesgado A ver Tenemos Demon Form Voy a llevarme Demon Form Marca del dolor, tío Marca del dolor Marca del dolor Es perfecta con este mazo Ahora a ver lo que podemos llegar a aguantar Creo que con este mazo es suficiente Ahora debería quitarme yo los golpes Quitarme los golpes Todos Y full defensa Aguantar Ya está Metalizar Si puedo conseguir barricada Y ya Vale, que combustión Y Aliento de fuego Hagan su trabajo Escupe fuego Y con forma de monieca Ir ganando defensa Ir ganando daño Perdón Y ya está Matar con espada de humerán Matar con golpes salvajes Sangre por sangre A ver si es posible conseguir ese combo Porque tela, ¿eh? Vale, puedo ir por aquí Así que hay bastantes eventos Y comerciante Once 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 por dos Ah, no tengo defensa este turno Mala suerte Vale Vale Avivar no me interesa Masacre tampoco Onda de hierro Tampoco Vale, los polletes Deberían ser Relativamente sencillos De matar Vale, uno al piso Las camas de bronce Hacen su trabajo Maravillosamente Combustión no me hace falta Sería perder vida A lo tonto Let's go Golpes salvajes Sí Mmm El Jax no me interesa Masacre y porraz Y gancho Bueno Almohada real Eh La almohada real Chavales Ira Con No Voy a llevar la almohada real Y me voy a quitar la carta ¿Qué va a ser? Un golpe Mejorar una carta Vámonos Voy a mejorar No vale la pena Gancho sí Gancho sí vale la pena Mejorarla Tiene que salir la planta Cochina Esta Como la odio Vale, escupe fuego Supongo ¿Puedo jugar todo? No Vale Vale Puedo hacerle un gancho Bueno Atrincherarse Sería la hostia Atrincherarse Sería una buena carta Chavales Voy a curarme toda la vida Tengo que reducir el coste De atrincherarse Uh, mercader Pero no puedo llevarme nada En siquiera una poti Bueno, no hay dolor No, nada La bota No es que sea lo mejor del mundo Me mejora atrincherarse Para duplicar mi bloqueo Tengo bastante energía Un élite ¿Qué élite puedo salir aquí? Pueden salir El que invoca minions Que lo puedo matar Yo creo El de las puñaladas Que puede ser un problema El de las puñaladas Es el mayor problema El de las puñaladas Es un problema Y luego estaba ¿Cuál es la otra élite, gente? No me acuerdo Vale, esto Los bobos estos Es verdad Ah, pues es un problema Dos, tres, cuatro, cinco Es un problema Bueno, ¿puedo matar a uno de ellos? Venga, ya Bueno, se muere Se muere Se muere Se muere, ¿eh? Ahí está Se muere solo Vale, tres, seis, ocho Son veintidós Veintiuno, perdón Vale, voy a comer algo de daño Porque en la hoguera Me voy a curar bastante Vale, buena Esto es genial Tres de daño Está bien Puma Uh, la bota, ¿no? Uh Eso te ha dolido, hermano Vámonos Bolsa de preparación Sentinela Choque No me interesa nada Catorce de daño Puedo defender todo eso ¿Verdad? Con esto Uh, la bota con eso Calité, hermano Vale, escupe fuego Me viene muy bien Golpe Va a curarle, ¿no? Sí Dieciocho de daño Ah, no tengo nada para matarlo Qué pena Diecisiete y ocho Nada Guau, voy a comer un montón de daño Tío Uf Trece Joder, que sí voy a comer daño Me quedo a cinco de vida Uh, barra de llamas Dámela Empuñadura Porraso Duda Madre mía Con las maldiciones Ya basta, ¿no? No No quiero porraso No quiero nada Por favor, que no sea un combate Por favor Joder Qué mala suerte tengo, tío Vale, puedo tirar una barrera de llamas Y el pollete ese se va a ir al hoyo Pero rapidísimo, ¿eh? Aquí un gancho Y un este Hostia, el pollete se muere, de hecho, creo Se muere solo atacando Jaja Vale, masacre Golpe Me hace falta la combustión Por si acaso Venga ya, venga ya Ni una sola carta de ataque, chaval Vale, buena No me interesa nada Aquí nos curamos Me curo bastante con la almohada Por eso me la he cogido Madre, qué mala Vale, perfecto Demon Form Aquí todos los artefactos Demon Form de mano está guay 8 por 2 16 Perfecto Nada de defensa Maravilloso Lo que a mí me gusta Combustión Uf, es posible que aquí nos vayamos al hoyo, ¿eh? 16 No sé, por 2 24 Vale Me defiendo casi todo El problema es esa combustión Esa combustión me va a pasar factura ahora Para el Ay, ¿sabes lo bien que me habría venido esto el siguiente turno? Para protegerme del hiperrayo De hecho, el siguiente turno creo que me muero Porque tengo nada más esto, esto y esto Y es el hiperrayo, creo Esto, esto y esto, tío Me habría venido perfecto para el hiperrayo Ah Qué mala pata, tío Bueno, vulnerable Si hubiese sido el debilitar 58 23 y 30 53 Me muero, tío Me muero, gente Lo he intentado Ay, blindado Cómo te odio Cómo odio este personaje En serio Voy a volver a intentar Tres run seguidas, eh Esta es la tercera ya Carta en color aleatoria Enemigos, vale 250 de oro Cambio de 18 de daño Estoy entre estas dos A ver el mapa No puedo llegar de ninguna manera a un élite, ¿no? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y 3 No puedo llegar a un élite 1, 2 Bueno, puedo llegar Si tengo suerte por aquí O me puedo llevar el oro También me puedo llevar el oro, eh E ir a por este comerciante de aquí Es mucho oro Me lo voy a llevar Para comprarme unas cuantas reliquias Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Que si no Estamos aquí tres años Pipo, pipo, pam Pipo, pipo, pam Vale Bien Voy a llevar armamentos Que hay mejoradas Muy, muy buenas Armamentos mejoradas Muy, muy buenas ¿Puedo matarte? No Existe turno igual sí, ¿no? Nope Tampoco le mato Tampoco le mato este turno Qué barbaridad, tío Ay, Dios Porno de vida Vale ¿Qué vas a estar? Un metalizar, gracias Voy a matar a uno Más que sea No, ninguno, ¿no? Porque tiro el caos Porque es demasiado daño, gente No puedo matar a ninguno tampoco Vale Vale, me intento defender a todo Qué raro suena Cabezazo Hemokinesio No me gusta nada realmente de ahí Algo de defensa es algo Algo de defensa es algo Con eso me defiendo todo Son vulnerables, ¿no? Ah, no Debilitar Qué asco Con esto no le mato No le mata No le mata por el debilitar 6, 6 son 12 Pero con esto le mato Bien Ay, Dios mío Lo que me está costando todo Voy a pasarme el torbellino Buah, si pudiéramos conseguir algo de fuerza Con tu torbellino Triunfamos Pero vamos Que es una maravilla, ¿eh? 24 Uf Con esto me meto 24 Mataría a uno Y este me metería de 9, creo O de 8 Creo que de 8 9 El vulnerable es un 50% Vale, está bien Onda de hierro Es muy buena carta Ídolo dorado Esto no, desde luego La lesión Y nos la quitamos en la tienda Una pera 10 más de vida Vamos Y aquí tocará Forjar Metalizar No, no Forjar Al momento Que al momento Te mejora toda la mano, tío Ya sabéis cómo va ¡Wuhuu! A ver, tenemos Giria Que Giria nos va a venir muy bien Para el torbellino Me tengo que llevar Giria, ¿eh? 328 Mira, aquí hay una cosa Que yo no entiendo Como esta reliquia Cuesta 328 De oro Y luego El La reliquia de jefe De la jaula Que te la da un boss Solo te quita Dos cartas Del mazo Dos cartas Son 75 Más 100 175 O sea, una reliquia de boss Es menos valiosa Que el Giria Que la puedes comprar en la tienda O te la pueden soltar En... En algún evento Puede ser Una recompensa De cofre o algo Y el Giria Es súper complicada De llenar Porque tienes que llevarte el Giria Por 328 Y luego gastar Tres zonas de descanso Para cargarla Pero el Giria Sería estupenda Para mi torbellino Tío Vale Really? Bueno, está bien Ah, que no puedo matar a ninguno A los dos, perdón Vale Pa, 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 pa Segundo aliento Ender En vestida Ender con Giria Está muy bien, eh Oh, ese frágil Bueno, el frágil me da igual Combustión no Ahora no Frenesí mejorada Es un solo vulnerable Me ha venido muy bien Yo creo ¿Qué voz es? La babosa Venga, me arriesgo Me arriesgo Tengo una poción de destreza Que me puede venir Súper bien Se rompía ¿Cuánto? A 75, ¿verdad? Hostia, no sé si era capaz de quitarle 20 de vida Vale Me acabo de arriesgar Una locura Pero una locura, eh Una locura Me acabo de arriesgar ahí Vale Este me rompía la armadura, ¿no? Y este me rompía la Esto me ponía a debilitar Y me ponía a viscosos Creo Creo que era así Vale, tengo frágil Me salva la vida Me salva la vida El torbellino, eh Me salva la vida Me salva la vida Ese torbellino Agua de mayo, tío Agua de mayo 10 y 7 Son 17 No mato a este Así que prefiero hacer esto Y esto Y esto Así mejor, ¿verdad? Jugando safe Torbellino Vámonos Bien, bien, bien Esos dos puntos en Giria Igual nos carrilean, eh Fuego demoníaco Puede ser un buen finisher Esto no, esto no Cuidar de esclavo O sea, no hay más No hay más opciones, tío No hay más opciones O sea, no poder descansar Y el otro es que no ver Las intenciones del enemigo No hay más opciones El Duomo es la peor reliquia del juego Pero la peor, gente Dios, qué mala es A menos que te sepas el juego Absolutamente de memoria Y seas una Una calculadora mental XD Eh... ¿Qué hago, gente? El camino No me gustan ninguno de los caminos Que me ofrece el juego Cuatro enemigos consecutivos Para una hoguera, tío Bueno, dos hogueras En verdad Putada 21, tío Primer ataque 21, ¿sabes? Tengo que mejorar el frenesi Eh... Joder, hermano A ver... Eh... Catorce de daño No sé si vale la pena, eh Es que no tengo ninguna manera De reducirle esto Bien Hacer esto es lo mismo Que hacer esto y esto Así que... Que mata Pues nada Me va a matar el primer bicho Del acto 2 ¿Qué os parece? Esto tampoco vale de mucho, ¿no? Vale Joder Duplicar Confusión, tío Me puede ayudar, confusión No pegas ahora, ¿verdad? No, vale, perfecto Ese frenesi Me viene muy bien Pero ahora sí Seis por cuatro Nah, quito muy poquito Puedo jugar metalizar doble con esto Pero me defiendo de seis Me pegaría de trece Creo que no vale la pena Gastar el metalizar doble O sea... Esto Hay que jugar la poti Para poder matarle Si no está montonete ¿Espada pesada? ¿Me renta espada pesada? Yo creo que sí No va a llegar vivo Loguera La planta maleable Me va a reventar Ah, ese fuego demoníaco Ahí Bueno, no estaba mal Del todo tampoco Ah, nada A casa A casa, gente Es que te lo juro, tío Te lo juro No consigo tener una buena run Con el blindado Pero es que ni con toda la suerte Del universo Este personaje necesita un rework En serio, ¿eh? O tienes un mazo perfecto Desde minuto uno O lo vas a pasar Absolutamente mal Algo pasa con este personaje De verdad Algo pasa Que es que cuesta el horror El horror Y ya no es por quejarme Porque es el único personaje Del que me quejo Sin duda Mira que me quejo poco De Slade of Spire Es un juego que me encanta Pero creo que el blindado Necesita un rework Te lo juro Porque es que es imposible Ganar una run, tío Y ya no ganarla Sino salir del acto 2 Es una cosa Tan difícil La única build Bueno, iba a decir la única Pero la build Más óptima Con el blindado Para ganar Es de armadura ¿Vale? Barricada Atrincherarse Y body slam Ya está Con eso ganas Con esa Con esa Con esa build Puedes ganar perfectamente Pero claro Barricada es una carta Que sale una de cada 20 runes Atrincherarse lo mismo Y luego body slam Pues ya que te salga body slam Metalizar esas cosas Y conseguir O sea, lo más óptimo posible Pero Como me cuesta jugar este personaje Pero bueno Lo hemos intentado, gente Nos vemos en el siguiente episodio Chao 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 Chao